Aquí estamos comenzando una nueva semana de Así Somos Escuchando a Coulant de Cancón Fresh 1969 nuestro Oigan, hoy día es lunes comenzamos una nueva semana con un temón hoy día Ya vamos a entrar en materia pero antes presentamos a nuestro equipo Está de vuelta, más guapa que nunca, Camila Andrade Tengo que decirlo, Llorana, Llorana, es que la gente fue muy chica Llorana por lugar ¿Qué pasó? No, estaba esperando que dijera algo más No, 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 todo bien Tengo un chiste en Llorana, pero me arrepentí Porque estaba relacionado con el tema que viene después No, mejor no Ya, pues, uníquese por la web serie ¿Cómo te fue? Bien, súper bien Aprendí a hacer un movimiento ahí, tranquilito A ver, a ver, a ver, ya Te metiste sola Bueno, ya, bueno, ya ¿Cómo se llama esto? Ah, pero se puede, ahí lo puede Oye, Camila y la gente en la isla de... Poliquita, Cati No, no, no La gente en la isla que te reconoce Oye, hoy lo veo así solo Oye, de verdad que sí, la gente ve mucho la red en la isla de Pascua Así que le agradece toda su buena onda Un besito para allá Bien, el maestro de maestros, Juan Andrés Salfate ¡Bravo! Muchas gracias Gracias, médico, profesor Estamos pensando esta semana Llorana, llorana, llorana Llorana, llorana Llorana, llorana Llorana, llorana Bien, ahí están en la puntita ¿Está en la puntita de este señor? ¡Carla Quirura! ¡Bravo! ¡Y Alfredo Lamadrid, Junior! ¡Sí, señor! Nadie aplaude a Alfredo ¡Y usted aplaude! Alfredo, yo sí, es porque eres el último, pero nunca nadie te aplaude ¡Alfredo Lamadrid, Junior! ¡Bravo! 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 ¡Ya no vale! ¿Ya cómo está? ¿Está bien? Hoy día nos acompaña Joaquín, muchachos, con Hollywood, que está acá ¿Qué tiene esto, Joaquín? Hollywood es un cóctel con ron blanco, blu curazado, uo de piña Y decorado con piña, marrasquinos y hojas de piña Esto está tan como veraniego, tan refrescante Lo probaron, chiquillos, ¿no? Está muy bueno Es increíble, maravilloso Es el cóctel predilecto de Elvis Presley durante toda su... ¿En serio? Ahora entiendo todo, como está al final, ¿no? ¡Bravo! ¡Salud, salud, muchachos! Están buenos ganas de fumarse ¡Bravo! ¡Bravo! Comenzamos la semana, tenemos nuestro hashtag que va a aparecer en pantalla Ahí está, Hollywood perverso a esa tarde Ya comiencen a comentar con el tema que comienza en este instante Aquí está la coordinada Pongan atención, director Muchas gracias, Cristian Hoy día vamos a hablar cómo es su obligación La verdad es que esperamos hasta que estuviera la mayor cantidad de antecedentes posible Para tratar de entender, para tratar de marcar hasta dónde puede llegar la perversidad del poder Me estoy refiriendo a uno de los hombres que ronca A uno de los pilares que sostienen la industria hollywoodense Como es Harvey Weinstein Este hombre que desde hace pocos días fue acusado como un depredador sexual No solo acosador, violador Un hombre que utilizó el poder, la gran cantidad de movimientos en la industria Que van desde el cine hasta Broadway Para finalmente entrar en un coqueteo insano Con actrices, hoy día muchas de ellas tremendamente conocidas Pero que en su inicio tuvieron que otorgarles favores Entre comillas lo digo, a la fuerza a este hombre Si es que no querían quedar fuera del sistema Todo esto ocurrió el 6 de octubre de este año Cuando The New York Times destapa este secreto a voces Así lo colocaba en su portada Atención Simón Harvey Weinstein Y el reciente escándalo sexual que remese hasta ahora Porque aquí hay culpables silenciosos ¿Cómo se dice? Cómplices Cómplices silenciosos Algunos de ellos muy famosos Personas que uno hubiese puesto las manos al fuego Por su calidad moral Por su integridad Por su tremendo talento Que parecía ir acompañado con un estilo de vida Claramente equilibrado Personas que nunca le habían hecho daño a nadie Y que sin embargo parece que hoy día Este hombre pese a estar confeso Presenta un círculo de poder Un circuito de hierro que lo defiende a más no poder Maestro, le estamos preguntando a la gente a través de las redes sociales Esta encuesta, tenemos esta pregunta para que la gente conteste La vemos ahí en pantalla para que ustedes vayan participando ¿Qué hay detrás de los abusos sexuales del productor de cine Harvey Weinstein? Las famosas actrices de Hollywood y otras colaboradoras Ahí está Son tres alternativas Adicción al sexo con un 12% Consumo de drogas con un 11% Y un 77% cree que aquí hay abuso de poder Opinen, participen ahí en nuestro Twitter Así somos oficiales Luego que la noticia apareció en New York Times Georgina Chapman, ahora ex esposa Ex esposa, con quien la veíamos en un segundo De este productor decidió poner fin a su matrimonio Anunciando públicamente Dando con esto un tremendo espaldarazo Para todas aquellas mujeres que decidieron romper el silencio Ojo, vamos a ver caso por caso Hay algunas que fueron abusadas durante años ¿Por qué? Porque su carrera dependía de ello Ojo, no nos malentendamos No estamos hablando de mujeres Que están aceptando un juego perverso de parte de este hombre Sino que producto del poder Y siendo capturadas las redes de los tentáculos de este hombre Desde muy pequeñas Terminaron acostumbrándose a que la única forma de que ellas podían funcionar Era simplemente sometiéndose a lo que ellas las obligaban Antes de entrar ya como en el detalle de los antecedentes que se conocen Chiquillas, les quiero preguntar a ustedes Como las mujeres del panel Cuando conocen esta noticia ¿Les hace sentido relacionado con el mundo del espectáculo? ¿Con su propia experiencia quizás? Ahora, a mí me gustaría recalcar que no solo el mundo del espectáculo Lamentablemente Eso también lo quiero destacar En un banco puede ser En cualquier ámbito Ahora claro, esto es lo más expuesto Es lo más popular Porque son personajes públicos Exacto, los personajes públicos Estos mismos personajes públicos que recién nos mencionabas, Alfate Que tiene que ver con cómplices Que son actores, ¿no es cierto? Y que a nosotros se nos hace tan cercanos Mirarlo porque lo vemos en la película Porque muchos de ellos Que nos gusta Muchos de ellos son abanderados de ciertas campañas solidarias Sin fines de lucro Por lo tanto, nos impacta el triple Y como mujer O sea, evidentemente Todas estas víctimas durante tantos años Imagínate Cómo las sometió durante años Para recién Muchas de ellas Hablar recién ahora Imagínate ¿Qué pasa con lo psicológico también? Porque lo sexual Lo explícito Lo físico Marca, evidentemente Pero lo psicológico Es algo que puede quedar en el tiempo Y también jugar con las ilusiones Porque sabemos que los casos son todas Chicas pequeñas Que tienen la ilusión de triunfar De ser alguien De mostrar sus talentos Entonces, jugar con eso Jugar con las ilusiones Con los sueños También es algo complicado Y como decía Cami Pasa en todos los ámbitos Tanto en este como en otros Solamente que en este tenemos la posibilidad A veces de exponerlo y darlo a conocer Es verdad Porque son promesas poderosas O sea, es tomar una chica Que tiene algún talento Es muy joven Todavía no tiene un nombre instalado Y alguien te puede convertir En una estrella O sea, millonaria Reconocida en adelante Pero pasando por el filtro De este hombre Claro Para ponerlo en el contexto Que la gente sepa De quién estamos hablando Estamos hablando de un tipo que 300 de sus películas Han estado nominando a los que Y él se ha ganado 81 premios Exactamente Su productora Como productor O sea, eso en el contexto Es un monstruo Es muy potente Es un monstruo Es que con mayor razón Eso hace que para él Sea más fácil todavía Utilizar el abuso de poder Porque juega con una ilusión Que es muy grande Y él es un grande En la industria Y las chicas que iban a verlo Que iban a los castings Sabían a lo que se estaban Sí, saben quién es él Exactamente Y al saber quién es él También muchas podrían llegar A pensar Si él me lo está diciendo Es porque seguramente Tengo que pasar por esto Para acceder a lo que quiero Es lo más parecido O sea, otras se asustaban Otras creían que eran Vamos a ir caso por caso El caso que esto es casi Como venderle el alma al diablo Porque él efectivamente Puede transformar una ilusión En una realidad concreta Así O en una pesadilla O en una pesadilla O tienes que pagar Con una pesadilla Para que finalmente Puedes mantener un sueño Que venías arrastrando Durante toda tu vida Vamos entendiendo Este hombre 65 años Como decía Uno de los máximos empresarios De los más importantes Reputados Importante Piedra fundamental Angular De la industria Julegudense Entre tantas otras El hombre también Tiene algunos pies En la industria musical Y por supuesto también En las obras de Broadway La verdad que él Con los dineros que consiguió En los años 70 Haciendo todo tipo De conciertos y recitales Terminó junto con su hermano Cofundando Una de las empresas Casas, productores Y distribuidoras Más reconocidas Que seguramente Cuando le diga este nombre Usted la vio En tantas películas Que son de su admiración Que es Miramax Películas que ha hecho Miramax O sea la verdad Como decía En más de 300 películas 81 premios Oscar Ha ganado Incluido El de mejor film Películas como Pandillas de Nueva York Claro Películas como El Tigre y el Dragón Descubriendo nuevos talentos A partir de lo asiático Instalado en Hollywood Kill Bill Full Fiction El artista Que ganó el Oscar Como mejor film Aquel año Etcétera 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 Bueno Finalmente en la que De los 80 Finalmente Él comienza a hacer Algunas películas De carácter De amnistía internacional O sea Él A ver ¿Cómo decirlo? No me chaviría Decir que este hombre Trataba de Limpiar Alguna imagen Porque como decía Esto siempre fue un secreto A voces Sino que donde Vio una oportunidad Él no tenía ningún problema De bailar con el diablo A la hora de tener Estas tentadoras ofertas Digamos para las chicas Que iba conociendo Sino que también Si que él pensaba Hoy está de moda Tener alguna especie De concordancia Con los buenos pensamientos Con la piedad Respecto al ser humano Entonces también Invierto mis lucas ahí Y no tenía ningún problema Finalmente en el año 1999 En su rol como productor También ganó el Oscar A la mejor película Con Shakespeare apasionado Mira ¿Se acuerdan? Que hablaba un poco De la juventud De Estebardo Que había sido financiado Y que era un loco ignorante Pero que de alguna manera A él también Lo convirtieron En una estrella Sin tener mayor talento Que parecía ya Casi una broma De lo que entendemos Hasta ahora Y él ha participado En obras musicales Como la película Billy Elliot Pero no el film en cuestión Sino cuando fue llevado Exactamente Su versión musical A Broadway ¿Qué es lo que pasa? Muchos calificaban A este hombre Y está en pantalla Como un dios Ni más ni menos ¿Por qué? Se entiende que un dios Es omnisciente Omnipresente Y todo lo puede Omnipotente Y él cumplía Con todos estos requisitos No se movía Una sola hoja Sin que él lo supiera Por lo mismo Si él no quería Que alguien Dejase de participar En el ambiente Del espectáculo Cinematográfico Bastaba un par de llamadas Y a esa persona Se le cerraban las puertas Por el contrario Si él podía tomar A la persona Quien fuera Y querer convertirla En el rol protagónico De alguno de sus films Que él ya podía calcular Cuán bien o mal Le podía ir a esa película Él te podía transformar En una estrella de cine O al menos Instalarte Con una persona Lo suficientemente llamativa Tipo astuto Porque cada vez Que tenía Una especie de Acuerdo Forzado De carácter sexual Con alguna chica Le decía Perfecto Ahora vas a tener Tu primer rol protagónico Pero aquí la firma dice Que tú tienes que hacer Cinco películas más Conmigo Lo que obviamente Estaban obligados A mantener Esa relación Voraz Depredadora En términos físicos Forzados ¿Ok? Finalmente Este dios De la industria cinematográfica Se dice él Que como ha tenido Que salir a pedir disculpas Declarar un montón de cosas Porque él es confeso Él reconoce Ahora Él lo dice Desde el área De que él Está enfermo Y que se está tratando Yo supongo que recibió Muy buenos consejos De parte De su tremendísimo Staff de abogados Y es obviamente Con lo que hoy día Está tirando la pelota A ver córner Pero Él lo que declaró Y aquí No te creo nada Harvey Weinstein Dice Si la verdad Es que yo he tenido Harta plata Con todas las películas Que he hecho Y mi fortuna Llega a 150 millones de dólares Pero que ustedes entiendan Un buen sueldo Para una actriz O un actor De Hollywood hoy en día Por una sola película Puede llegar Fácilmente A los 25 millones de dólares Cuando hablamos Del productor El dueño de la pelota Cuando entregan El Oscar La mejor película Y este año El mejor film Es para No se sube el director No se sube el actor No se sube nadie Sino que este hombre El productor Según que pone las lucas Según que puede callar No ha visto la película Pero él es el dueño De la pelota Cuando él me dice Que tiene 150 millones de dólares No lo creo Eso es lo que es capaz De ganar Con un solo gran éxito No es proporcional No es para nada proporcional Sin embargo Es lo que él declara Finalmente En 30 años Tres décadas Este hombre Habría acosado Ojo Hasta ahora La lista puede Seguir en aumento Al menos 20 mujeres Muchas de ellas Actrices Conocidísimas Algunas Zafaron Algunas lograron Salvarse Otras tuvieron Que pelar el ajo Para volver A tener otra oportunidad En el cine Al rechazar este hombre Y otras se vieron Vejadas Durante largas temporadas A través de distintos contratos Entre ellos Angelina Jolie Y Rose McGowan Que es la primera mujer En lanzar Este piedrazo Que generó Un efecto de bola de nieve Y muchas más Se atrevieron a hablar Ella la vimos En películas como Scream por supuesto Y la nueva versión De Conan el Bárbaro Sin embargo Maestro Tú decís que ella Han aparecido muchas actrices Tú decís que ella Lo acusa principalmente Y es la que tira piedra a piedra Porque tiene mucho menos Que perder que otras La verdad es que ella Es una actriz Que no tiene una mayor Preponderancia En términos del escalafón De la pirámide jerárquica De las grandes Estrellas de cine Donde están repartidos Los grandes supersueldos Que esta persona gana Yo no sé si esa es La motivación principal Porque sería un poco ingrato Porque suena así decirlo Yo sé que no es tu intención Pero es como que Es de lo que tendría que colgarse Para seguir funcionando La verdad es que ella Entendemos que no aguanta más Esta situación Y en el tratar de mantenerse Todavía en el ruedo fílmico Yo creo que vuelve a recibir Otra oferta de esta naturaleza Y es por eso Que ella finalmente Decide romper el silencio Y comienza a verse Acompañado de otras personas De mayor preponderancia En la industria Porque Meryl Streep Guardó silencio Y tú esperabas Que una mujer Con ese poder en Hollywood Si tiene la posibilidad De hacerlo Y que a lo mejor No le pase nada Lo que pasa es que Esto no fue una sorpresa Tampoco No es como Es que eso es peor Dice esto Y tú dices No sabíamos Esto era un secreto A vos Que llevaba años Él había pedido disculpas Por su actitud Él había pagado A otras mujeres Por el silencio Entonces esto era una cosa Que todos sabían Pero que nadie se atrevía A decirlo así Sobre la mesa Es que eso es por un tema social Yo creo De que cuando se denuncia Cualquier tipo de abuso De poder Sea sexual o no sea sexual Obviamente la víctima Se arriesga A ser muy juzgada Y a que a ella La saquen del sistema Porque en el fondo Tú estás jugando Contra un grande Y en general Cuando tú juegas Contra un grande Aunque tú seas la víctima Y aunque eso sea verdad Te arriesgas a perder Y esa probabilidad gira Y te pueden dejar votado Y también a que la sociedad Te juzgue Porque muchas veces Las mujeres Denuncian ciertos hechos Puede ser de maltrato Puede ser de acoso sexual Puede ser de abuso De moving En una empresa Y hay una porción De la sociedad No todos Una porción Que dice Ay que mentirosa Que histérica Que no puede ser Y porque no habló entonces Que no sé qué cosa Entonces la gente No se cree De hecho Lo que está diciendo Carla Fíjate que han salido Muchas voces No en defensa De este hombre Porque no hay cómo Justificarlo Pero que han llegado A cuestionar A estas mujeres Por ejemplo Dicen Ok Tú aceptaste Te viste intimidada Es horroroso Pero Ahí está tu plata Ahí está tu carrera Entonces digamos ¿Por qué no devuelves la plata? Entonces se generan Estos oleajes Contrarios Que son bastante horrorosos Alguien decía hoy día Que esto era una cosa mutua Que aquí no había Un aprovechamiento mutuo Que condenaban la actitud Pero que decía Es como cuando hablamos De maltrato Pero a esta actriz Igual le servía Igual se aprovechaban de esto Es como cuando la otra vez Hablamos de maltrato De esta chica Que denunció Al vocalista De la banda Y también había Mucha gente que decía Ella se lo buscó Como si ella quisiera Que la maltraten Lo mismo pasa Cuando se denuncia Cualquier abuso ¿Y por qué trabajó ahí entonces? Y empiezan como A tratar mal a las víctimas Claro, es que es un tema Bastante delicado Sobre todo en esta área Yo por ejemplo Camila Yo creo que tenía mucha razón Que esto se da En distintas áreas Pero en el reducto Hollywoodense Donde a ti No es que te van a subir 50 lucas En la plata Claro Es como que tú vas a pasar De cero A ganar 5 millones de dólares No, y a tener Un montón de propósitos Lo que estoy diciendo Que no quiero que se malentienda No se trata de prostituirse Según la cantidad de plata Con lo que estamos hablando Se trata de que Ella tiene una oportunidad De poder hacer algo o no Y este hombre Lo que les dejaba en claro Es que Si no les daba la pasada No solamente No es que con él No iban a poder No iban a poder con nadie Lo que era muy cierto Porque este hombre Con una llamada telefónica Te podía cortar la carrera Frente a todo el resto De la industria Entonces eso es muy delicado El hombre tenía esa capacidad Entonces casi, casi Podríamos decir Si hay justificarlo Que ellas no tenían más salida Este caso es increíble Son palabras mayores Da mucha vergüenza Da impotencia Da rabia Uno logra empatizar Y evidentemente No alcanza a estar Ni en el 1% De los zapatos De esas personas Pero yo creo que En esta industria Como hollywoodense Siempre han habido Un montón de diferencias Es un mundo Sumamente machista O sea La brecha salarial Ponte tú De una protagonista De Games of Thrones Va a seguir ganando Mucho menos Que un gallo Digamos de En un rol secundario Incluso Pareciera que los hombres Tienen que ser Mucho más talentosos Que las mujeres Por alguna razón Por un encuentro de imagen No tengo la menor idea Nunca lo voy a entender Me parece que tiene que haber Un progreso tan grande en eso Pero siempre ha habido Tantas injusticias Desde eso Porque si hablamos de plata Digamos que es el motor Principal seguro Además del talento Y las ganas Pero yo siento Que siempre han habido Un montón de injusticias Seguramente eso también Fue el gancho de este señor Que dijo Tranquila Te voy a hacer un diamante En bruto Eso es lo que tú eres Y te voy a potenciar Te voy a pagar Y evidentemente Una ilusión Por eso Es un trato con el diablo Porque Él va a cumplir su promesa Pero tú vas a tener Que vender tu alma En este caso Tu cuerpo Te va a convertir En una especie de esclavo O monigote De los justos Y perversiones Que este hombre tenga Ojo Vamos a llegar Al punto de cuáles son Los detalles De qué le hacía a la chica Y cómo se presentaba Y cuál era la amenaza Que les disparaba Directamente a su cara Pero para entender Mejor la situación Preguntémosle a alguien De la industria Un colega de este hombre Que es mujer Me refiero a Alicia Owen Que es una productora británica Que entre otras cosas Fue la que estuvo detrás Del proyecto De El sueño De Walt Disney Cómo se requiere Esta mujer Colega de este hombre También productora De la industria filmica Respecto a las andanzas De Harvey Weinstein Atención Si estuvieras en la industria No hubiera escuchado Estas historias De Harvey Nunca he escuchado Estas historias Estas historias Estas historias De que una actriz Me dijo O que alguien Estaba trabajando En la compañía de Harvey Me dijo O que escuchaste De ese interno Que trabajó Para Harvey Estas historias Estas historias Estas historias Pero muchas En Multiferias Lo que hablaba Respecto a los rumores Que todo el mundo Sabía de esto Pero Tenía que hablar A alguien Para que Finalmente Esto decantara Cayera Para que se volviera Carne real Si no Era simplemente Un cometido Lo que estaban dispuestos A hablar Los bajaban Los frenaban Los amasaban Yo creo que es muy malentendido Hablar de rumor Yo siento que lo que están haciendo ahí Una mujer Que en el fondo Entre el código Las mujeres Están pasando el dato Chiquillas tengan ojo Cuidado con este tipo Porque había Han habido muchas Que han hablado Respecto a su experiencia Y han dicho que Esto era la manera Del fondo de decir Oye Si veías Harvey Weinstein Te toca la puerta A tu pieza Lo vi en toalla Sal de ahí Entonces siento que Más que un pelambre De Hollywood Es como Oye Cuidémonos entre nosotras Digámonos entre nosotras De bajito por de bajito Cuidémonos de este tipo Porque si lo acusamos Va a bocarnos Sin trabajo Entonces Sé que hay un código Femenino ahí Que de alguna manera Oburó y ayudó A muchas actrices A no terminar Yo siento que también Estamos como un poco En la sociedad Del silencio Que todas estas cosas Se guardan Quedan soterradas Como que se aceptan Lo que encuentro Y eso es lo terrible Se están aceptando Porque por eso te piden Cállate No cuentes Porque te vas a meter Tú en problemas No digas Porque vas a quedar De conflictiva No hables Porque esta persona Es grande Que se yo Bueno Pero acepta el ilícito Pero eso está cambiando Pero sí Pero decimos que está cambiando O sea Pero aquí tenemos el ejemplo Que está cambiando Pero con el mismo hecho De que hablemos De que muchas personas Juzguen igual a la mujer Ah, ella se lo buscó A ella le gustó Ella se entró en esto Ella que le vuelve a la plata Es que igual Lo juzgan finalmente Una parte No sé hasta qué punto Hasta qué punto Está cambiando Porque fue un suceso De hechos Que tuvieron que pasar Que nadie dijo nada Que se quedaron callados Para que alguien hable Explote la olla Y recién ahí Porque esa persona que habló Se va a sentir respaldada Por todas las demás Que no tuvieron el valor Para hablar O porque en su momento No podían hacerlo Por eso te digo Del punto que alguien Se decía hablarlo Y defenderlo Algo está cambiando La gente le tiene Mucho miedo también Si no se queríamos En esta nebulosa Como de Hay mucho miedo A la justicia también Porque yo también Leí varios testimonios De chicas Y decían que Se asesoraban Y les decían No, es que si la justicia No ve que el hombre Te está violando Perdiste No hay cómo demostrarlo Y lo mismo pasa Vuelvo a lo mismo En diferentes tipos de abuso Los abusos No se pueden denunciar A menos que esté ahí La jueza Viendo cómo Maltrata a alguien Del abuso moral Y de todo lo que significa Sentirse de esa manera También significa Quedarte limitado A no trabajar más A no aparecer más Y a tener que dedicarte A otra cosa Y a que después Te juzguen en otros lugares Sí Es que es bien bravo Porque si no es sexo forzado Me refiero con violencia Con golpes Es muy difícil Probar Que tú no estabas De acuerdo con eso Lo que él dijo Lo que él dijo En acusaciones anteriores En años anteriores Porque esto es una primera vez Que se dice acerca de él Es que todos los encuentros Fueron consensuados De que todo lo que a él Le acusan Fueron consensuados Entre ellos Es un buen argumento Podríamos decir Que la gran mayoría Lo que pasa es que consensuado Es una palabra muy amplia Porque parece que ella quisiera Y en realidad Ella no tiene opción Ella lo autoriza Es como Ella no se va a resistir Lo que sí Ella está en una situación Que es tremendamente desagradable Y que ella no ha De alguna manera Dado su bien Sino simplemente Se ve forzada Está dominada Ese es el problema Está sometida Es el tema que la justicia No lo ve Porque tú vas a un tribunal Por ejemplo En un caso de una demanda Y el tribunal de justicia Es como una subasta Nadie ve el aspecto psicológico Tu historia La experiencia real A nadie le importa ¿Es una subasta? ¿Pasó esto sí o no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A ver dónde está la multa? ¿El tribunal de familia? ¿Pero para ver un caso De acoso laboral O de acoso sexual? No, laboral no, claro Pero en términos de abuso En la casa y eso Claro, pero ese es otro tema Esto ya es un abuso de poder Y tiene que ver con el ámbito laboral A ver ¿Cómo ocurrían más o menos Estos encuentros? Hay un modus operandi Que se repite Este hombre Cuando veía una actriz Que le gustaba Ojo Hasta lo que logramos entender No es que toda mujer Que pasara por delante de él Iba a convertirse En presa de este hombre Habían algunas específicas Que a él claramente le gustaban Podríamos decir Que todas aquellas que eligió Tenían un talento No son actrices Sí, no solo actrices También modelos Y todo lo demás Pero eran personas Que demostraban Tener una cierta capacidad Vale decir que Hasta dentro de todo El tipo era un negociante todavía Vale decir No iba a ser una promesa Que después se iba a transformar En un cacho para él Porque, no sé Que esta chiquilla no pudiese actuar O ella no se pudiese modelar Tenía bueno Ojo al talento Tenía, sí Ah, ojo Eso lo reconocen todos El hombre es talentoso O sea, claramente llegó acá No por nada Sus logros No tienen que ver Por sus abusos De carácter sexual Tienen que ver simplemente Con un hombre Bueno para los negocios Pero todo más o menos Se envolvía así Le gustaba una chica Veía que tenía talento Recién estaba partiendo Y él le dice Vamos a discutir Tengo un guión para ti Quiero que lo leamos Veamos si te acomoda Pero en mi suite Ahí siempre Casi siempre Les pedía así como Ya, pero Me hacía una maldita Me podía hacer un masaje Y ahí este hombre Generalmente podía hacer Con la ropa que estaba vistiendo O se iba a cambiar Y se colocaba una bata Así muy a los que ¿Qué es? ¿En la habitación del hotel? En la habitación del hotel Claro que es su pieza Es su ¿Su escritorio? ¿Dónde está su escritorio? ¿Dónde está su casa? Exactamente Y luego él O se desnudaba O derechamente Comenzaba a decirle Que, ¿saben qué? Pasemos a otro plano Yo te quiero Que seas parte De mis posesiones Quiero Me voy a acostar contigo Te quiero hacer el amor No sé si son las palabras Claramente Y si es que no lo hacía Te puedo decir Que vas a empezar A acumular Puertas cerradas De aquí En el futuro de tu carrera Es una amenaza Una amenaza directamente Hay una actriz Que cuenta Que se juntan al almuerzo Con él Claro Y que lo que Acabas de contar tú Uno que la lleva a la pieza Y mientras ella Contesta una llamada Él sale en pelota Lo tengo todo acá Una de San Cristian Vamos a llegar a esos detalles Que está súper pensado así Porque va en progresión ¿Ok? Vamos con la mujer Que decide romper el silencio Que es Rose McGowan ¿Cierto? Una chica que como dijo Ustedes probablemente No esté en su lista De las actrices Más conocidas Favoritas Pero es reconocible ¿Qué es lo que pasa? Vamos con el titular de ella Porque ella fue la que abrió Finalmente esta válvula Que hoy día Ya sigue saliendo Un caudal de información Que no sabemos Cuando tendrá fin El titular Dice así Bruce McGowan La actriz que lidera La ofensiva Contra Harvey Weinstein Y sus encubridores Atención Que aquí van a empezar A salir los primeros nombres De actores Y directores Famosos Que no son el tipo Que está en pantalla Y que hasta ahora Uno los podría admirar Que son gente importante Y que sin embargo Quizá no los vuelva a ver Con los mismos ojos Ella actriz estadounidense Protagonista de Charmed Entre otras Screen también Que llegó con un acuerdo económico Weinstein Que en algún momento Ella dice Sabés que te voy a denunciar Yo no aguanto más Esto es un abuso Soy esclava tuya Y llega a un acuerdo económico Que no es ni tanta plata En el año 1997 Cuando ella tenía apenas 23 años Finalmente le dice Ok, sabés que me gustaste Hicimos lo nuestro Ya te tuve Ya no me interesa mucho más Toma Y le hace un cheque Por 100 mil dólares 70 millones Para que se quede callada Claro Para que se quede callada Y digamos que ella Lo acepta Esto ha sido un problema Para la gran parte De las denuncias Porque todas han llegado A preacuerdos Antes de plata Terrible Ojo Pero también la justicia norteamericana Como yo supongo Que es justicia Si es que Alguien mata A un niño Y el papá acepta Ya un millón de dólares Por no hablar El delito Exacto No es que la justicia Diga así Ah pero yo he llegado A un acuerdo No puedes hacer Lo que se te ocurra Y tapando con dinero Ciertas acciones Bueno Finalmente Según ella La productora Amazon Studios Que no tiene que ver Con la aplicación Amazon Ignoró su caso Cuando ella empezó A hablar de esto Y finalmente Terminó el primer castigo Ella se dio cuenta De lo que este hombre Bainz me decía Era cierto A ella la tenía en lista Protagonista de una serie De una serie de televisión O sea Iba a tener cuatro temporadas Iba a tener seis mesas De pega Escrita por ella Escrita por ella Ella era la protagonista Le aceptan el contrato Y le dicen ¿Sabís qué? Te queremos decir que No va esta cuestión Pero ¿por qué no? Estoy hablando tonteras Pero aquí teníamos Un negocio No sé si era bueno Pero tenemos otros proyectos Así que este no corre No va Lleva a la otra parte Es lo que yo te decía El medio en general Protege al victimario Y la víctima O es mentirosa O es loca O se corre para el lado Es difícil Que una víctima Se enfrente a un grande Es difícil que gane Entonces por eso Al final Es como el silencio Y todos se quedan callados Y todo queda ahí Sotipado Y todos son cómplices Ahora En esa serie Como decía Christian Que incluso ella había participado En la parte creativa De la misma Que fue rechazada Cuando ella comienza A dar las primeras luces Donde empieza a contar A demandar A Harvey Weinstein Estaban ahí participando Dos grandes amigos Que ellos son Grandes colaboradores Uno es actor director Y el otro Uno de los mejores actores Que ha aparecido A partir de los años 90 En adelante Me refiero Al actor Matt Damon Y ella lo apunta Con el dedo Y le dice Que finalmente Él pudiendo hablar Pudiendo apoyarla Pudiendo decir Algo al respecto Él prefirió Guardar silencio Y no solo eso Él Matt Damon Me mintió Dice ella Porque él Como que dice Que trata de defenderme Cuando yo sé Que no hizo nada Lo cita Esta actriz A Matt Damon Diciendo lo siguiente Atención Matt Damon Dos puntos ¿Cómo te sientes Siendo un aprovechado Sin escrúpulos Que permanece en silencio Lo encara Al actor Al actor Ojo Y le dice Finalmente Tú sabes De esto Tú lo tienes Claro Tú viste Como ocurría Y sin embargo Te quedas callado O sea No te importa No hiciste Absolutamente nada Como les decía Finalmente Matt Damon Es un gran amigo Ha sido un colaborador A lo largo del tiempo Con el ganador Del Oscar Actor y director Y que próximamente Lo vamos a ver Una vez más Como Batman Me refiero A Ben Affleck Ben Affleck Que también estaba ahí Que estaba al tanto De esto Según esta actriz Que es difícil Desconocerlo Porque si la verdad Que Ben Affleck Y Matt Damon Tienen una relación Importante Por las películas Con las que ellos Han trabajado Con este productor Harvey Weinstein Entonces ¿Qué es lo que dice? Dispara contra Ben Affleck Quien hizo dos películas Entre 1900 A 1998 Y que hoy día Lo apunta Y lo subraya Y lo recarga Como un encubridor De Harvey Weinstein Estamos hablando Que se le viene duro Para Ben Affleck ¿Qué es lo que dice? Aquí cita Ben Affleck Dice así Ben Affleck Le habría dicho a ella Maldición Le dije Al productor Que dejara de hacer eso Y ahora dice ella Me dijiste eso a la cara Que él Ben Affleck Le dijo al productor Córtala No siga haciendo esto Pero en la conferencia De prensa Después del asacto sexual Mentiste Vale decir Tú me vienes Con la historia De que fuiste A defenderme Y que fuiste A pararle los carros A él Cuando en realidad No le dijiste nada Te hiciste loco Y trataste de mí Calmarme Con que tú Iba a intervenir Pero nunca hubo visto Un día Y probablemente Te fuiste a tomar Un chago Matt Damon Matt Damon Habló de esto No sé si lo tiene Matt Damon Se refirió a esta acusación En una entrevista Y él dice Él lo nega Dice que eso Es absolutamente falso Dice Yo jamás podría La palabra que usas Como respaldar O algo tan Asqueroso Claro Esconder algo tan terrible Algo tan terrible No sé si tenía Ahí lo de Tarantino Vamos a llegar A Tarantino Bueno Las únicas Pero Rose Fíjate que no es la única La verdad es que Cinco mujeres Han acusado Estoy leyendo Lo informe acá De Weinstein De violación Ojo Porque en algunos casos Había un forcejeo De por medio No es como Ella llorando Diciendo Ya ok Me voy a entregar Porque si no Este gallo va a liquidar Mi carrera Que estaba recién empezando Había hecho un par de peliculitas Y ahora más encima No me voy a quedar Ni siquiera con eso No Donde había forcejeo Donde él le Sostenía las manos Y obviamente Digamos Había una relación sexual Con violencia Digamos Y con una penetración forzada Con daño Digamos En la parte íntima Más de 20 Son las mujeres Incluyendo Vamos a ir De las más importantes Una por una Cuando digo más importante Me refiero conocida Por supuesto Cualquiera de estas víctimas Tiene el mismo nivel De importancia En términos del abuso Pero el nombre que usted conoce Mira Sorvino Preciosa Talentosa Que de hecho Aquí que uno se pregunta Iba como a cañón ¿Cómo no la vimos más? De repente desapareció Parece que coincide perfectamente Cuando es la época Donde se le niega A este hombre Rosana Arquette Winnell Palto Imagínense Angelina Jolie Y actrices francesas Que ya vamos a ir Uno a punto por punto Partamos con Hacia Argento Este caso es emblemático Y terrible Y aquí para que ustedes vean El poder que tiene este hombre Donde la estamos viendo juntos Hacia Argento Precisamente Que tuve la oportunidad De conocerla Fíjate que yo Yo la admiré a ella De partida Además de una chica muy talentosa Muy guapa La conocí por una película De Vin Diesel Que se llama Triple X Ella, su padre Es Darío Argento Que es probablemente Uno de los productores Y directores Más poderosos Del cine europeo Y por lo que Les voy a narrar A continuación ¿Cómo será De poderoso Harvey Weinstein Que ella Teniendo un padre Con renombre O sea No te digo que su papá Era Steven Spielberg Pero claro Una parecida Pero casi Claro Ella tiene O sea Su familia corresponde Al elite multimillonaria Del cine internacional Y aún así Ella no podía hacer nada Contra el poder Y la opresión De este hombre ¿Qué es lo que pasa? Finalmente Ha dado un paso adelante En esta campaña De acusaciones colectivas Hacia Argento Con una de las historias Más fuertes Atención con lo que voy a mostrar En el año 1999 Ella Por lo menos Logra aprovechar Su influencia en el cine Teniendo un padre cineasta Etcétera Etcétera Y ella actúa En la película Scarlet Diva Ok La Diva Escarlata Del año 1999 Donde ella interpreta Una mujer Que es violentada Por un tipo Que lo obligan A tener sexo oral Y en realidad Atención con esto Lo que logra hacer ella Es que logra meter Esta escena En este guión Que ella no es la escritora Es recrear Lo que a ella le pasó Y cuando Harvey Bynes También ve esta escena Le escribe Porque él se da Por aludido Y le dice así Que chistosita Así Con las tallitas Mira con las cosas Que me mandan Tenemos Esa escena Finalmente A partir de esta película Que esta actriz A ser llanto Logra insertar En la película Es la recreación De lo que A ella le pasó Atención I'm just Really tired And you know What would be great Is if you'd give me A massage You know Just a little massage To make me Just relax Then I can read That little story Of yours You know That Scarlet Diva thing A little massage Yeah 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 Just a couple minutes Come on Please I'm just Suck it What? I'm just Suck my B**** I'm just Suck my B**** That's all That's not too much To ask Come on This is funny Okay Forget about sucking My B**** Let me have a taste Of that No No Come on My little Mumus No It's funny Okay Hey Barry Hey listen Leave me alone No Leave me alone No 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 The scene Que acabamos de ver Fuertísimo Fue realizada Exhibida Publicamente Dos años Después Del acoso Donde Él La obligó A propinarle A ella Sexo Oral Eso fue lo que Él le pedía Quería probar Obviamente Colocando Digamos Su lengua En sus partes Más íntimas Y ella Lo coloca Y lo que dice Es que cuando Harvey Y él le manda la película Por supuesto Le dice Mira Barri ¿Qué te parece? Que se llamaba Barri En la ficción Le dice Muy graciosa Y de paso Como algo que solía ser Le dice Oye en todo caso Igual me disculpo Por el comportamiento De esa vez Parece que me preocupé un poco Pero chistosita Tu escena Siempre hacía eso Como que se disculpaba Sí De bajar el perfil Entre otras cosas Como que se me afía el chancho Pero perdona No te lo tomía mal Por si no quedó claro Que lo que pasó Dos años antes De la escena Que hagamos ver Harvey le planteó Exactamente lo mismo Que es Que terminó Finalmente Ya en la obligación De ella Para su carrera Bajándole la falda Hacia Argento Y practicándole Esforzosamente Dice que ella Bueno Lloró en una oportunidad Y trató De que no se pareciera Trató de mantenerse firme Practicándole Este hombre Hacia Argento Sexo oral Mientras ella le pedía Por favor Que la soltara La tenía sujeta De las manos Un hombre corpulento Un hombre grande Hacia Argento Es bajita Es menudita Ella Y bueno Un hombre Generalmente Tiene mucha más Más fuerza Y ella la verdad Que no sabía bien Cómo reaccionar Porque una cosa Es que claro Todos somos generales Después de la guerra Pero cuando una mujer Está en una situación Yo creo que entra En un estado de pánico En donde queda paralizada En shock Imagínate De todas maneras Digamos Aparte que estás tratando De procesar Lo que está ocurriendo Lo que se te puede venir Ante la negativa Esto es una cuestión Sin parar Pánico Y además que perdona Acá hay mucha manipulación De parte del señor Que estamos viendo en pantalla Porque muchos siempre Se cuestionan Esta posición femenina Que lamentablemente En su mayoría es así Yo sé que puede haber casos También del sexo opuesto Y hay que decirlo Pero yo siento Que la manipulación acá Es una carta Que se juega Así como un naipe Y por eso se guarda silencio Y siempre critican Esa parte de la historia Tú sabes que esta relación Duró cinco años Donde él la obligaba A promenar el sexo oral O al revés Habían como encuentros Concertados Habían Claro Donde le decían Oye Ya la otra semana Deberíamos vernos ya Ya corresponde Y nos vemos Y hace día Y ella tenía que ir Lo leo de sus propias palabras De parte de Sargento Decía Desde su perspectiva Esto era una extorsión Irrechazable No tenía opción A decir que no Si no accedía Vería como Su carrera se fumaba Ahora junto con ellos Parte de su psicología Se vio completamente Trizada Y por supuesto Yo no sé Cómo uno no sale de acá Ni siquiera con el Paso del tiempo Maestro Sí, no Quiero preguntarle A las chiquillas Lo que un poco Les preguntaba hace un rato Nosotros tenemos Nuestro mini mundo Del espectáculo Y ustedes son parte de él Carla ¿A ustedes les ha pasado Alguna vez? ¿Han tenido alguna experiencia De abuso de poder Reflejado en esta forma? Sí, la verdad que pasa Pero yo creo que pasa Lo más común es que pase De formas más sutiles No sé si tan evidente Como que uno vaya A una entrevista A un casting Y el gallo esté ahí En toallete No, de forma un poco más sutil Por ejemplo, no sé Oye, tengo una pega Podríamos conversar Podría ser un viernes de la noche Podría ser en un pub Porque a esa hora Tengo tiempo Porque tengo un evento Entonces vamos a ese pub Y hay algunas que lo hacen Que caen Y después del pub Se las llevan para otro lado ¿Cachai? Y hay chicas que son súper empoderadas Y se dan cuenta Y al tiro chavo Les da lo mismo Y hay chicas que no son así Empoderadas Y no significa Que les guste la tontería Y que quieran ir Como dicen algunas personas Sino que de repente Hay gente que simplemente No conoce sus límites No tiene personalidad Hay niñas que son muy niñas Muy jóvenes Por primera vez se enfrentan a esto No saben cómo reaccionar Van, ven Entonces pasa mucho A un nivel muy sutil Que es como esto que te digo yo Como oye, tengo pega Tenís trabajo No, ya Oye, vamos a tomarnos algo Y conversamos Y te invitan a tomar algo Oye, Tere ¿Tu caso alguna vez Tuviste alguna experiencia Así como de abuso De poder de alguien Sí, cuando era más chica A los 18 años Más o menos 18, 19 años Era por una pega Me había juntado con una persona Me llevó en su auto Íbamos a ir a tomar algo Como para charlar Que un café Y me terminó llevando A su departamento Que entre excusas Que este que el otro Me llevó a su departamento Bueno, yo accedí Porque también a los 19 años Tenía como una personalidad Que pensaba que no me iba a pasar nada Claro Accedí Él, no, como dice Carla No fue tan explícito No se puso en bolas Ni nada parecido Pero sí, se sacó el saco Me dijo Mira lo que tengo acá en la pieza Como que me querían mostrar algo Te vas llevando Te vas manipulando En algún punto Porque sos chica Porque no tenés conciencia De todo lo que pasa En esa época Que es casi 10 años atrás Hoy estamos hiper informados En ese momento No tanto Claro Entonces es Entrás en pánico Y es un microsegundo Entre que pensás ¿Qué hago? Porque no voy a tener la pega ¿Qué hago? ¿Cómo me voy de acá? ¿Qué hago? Si pasa Tenés que pensar 20 cosas juntas En un mismo momento ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, al final No sé Una llamada mágica De mi papá ¿Pero qué alcanzó a hacer? ¿Qué intentó hacer? No, él se sacó el saco Como que me Intentaba Llevarme a la cama O sea, no estábamos Yo estaba vestida Toda estaba así yo Tiesa No sabía cómo reaccionar Porque no sabía Ni qué pensar en ese momento Pero como que Iba para ese lado totalmente Si ahora me lo pongo a pensar A recalcular Y a compaginar Iba para ese lado Yo accedía Porque era chica ¿Qué sensación cuál era? Pánico Estaba así Como te digo En shock No podía pensar Tantas cosas a la vez juntas Cómo irme del lugar Porque en ese momento Yo no tenía auto No tenía nada Entonces Cómo me movilizaba No sabía exacta la dirección Exacto Eso te iba así Porque también Pareciera que operaran Un poquito en su zona de confort Como en su perímetro Algo que conocen perfecto Algo que identifican Que llevan a su guarida Que llevan a su hábitat Claro En micro instante En que te dice Ay no Pero sabes que Tengo que ir a buscar algo A mi casa ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo reacciono? Pero eso deberían saber Ponte tú Las chicas que están empezando En estas cosas Y nunca juntarse afuera De tu oficina Bueno, pero eso es bueno Tener estas conversaciones Hoy en día Camila, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Mira Yo trabajo desde muy, muy, muy Muy chiquitita Así como hace muchos años Y por lo tanto Me he tenido que relacionar Con gente que es más grande que yo Por contrataciones Trabajé con permiso De mis papás Cuando era menor de edad Digamos Todo perfecto Todo en orden Gracias a Dios Y a la vida Y no sé por qué Nunca me pasó nada Porque la verdad Que esto se da mucho Más de lo que uno pensaría Incluso Porque muchas cosas Y muchas situaciones Y momentos Se silencian harto Pero si en alguna oportunidad Hubo también Un momento De abuso de poder De parte de algún jefe Y pareciera que la jerarquía Es como la que La que te insinúa Que Quiero salir contigo O Ni siquiera eso Como que Avanzaran mucho más Y creen que tú estás con él Cuando probablemente Conversaste tres veces ¿Cachai? En su cabeza también ¿Cuántas cosas Debe pasar Que uno no tiene ni idea? O porque quizás Están acostumbrados Exactamente Oye, a mí lo que me sorprende Que en una rápida encuesta De las tres mujeres Que tenemos acá Tenemos un 100% De que han sufrido Algo parecido O sea A mí me parece que Es que pasa más De lo que nosotros Somos conscientes Y como dijo Kami al principio Podés hacer una encuesta En cualquier otro ámbito En cualquier otra profesión Y es exactamente igual Yo te cuento las ganas Que tienen De llegar arriba De aprovechar su talento Porque al final Tenís que bancarte esto Para conseguir un objetivo Que es mucho más importante Para ti Te pongo un ejemplo Antes del ejemplo Porque no lo quiero dejar pasar ¿Qué pasó con la opción De denunciar? ¿Se les pasó por la mente? ¿O entran en este miedo Del que estamos hablando Ahora con estas víctimas? Que no va a tener una pega Que es poderoso Te puedo responder Luego que yo tuve ese episodio Primero que denuncia En lo tangible Podría ser Es súper difícil Son puras insinuaciones No quiero hacer este llamado Es todo lo contrario Este llamado a que por favor Si tienen alguna situación así Háganlo Pero nunca me invitó Directamente a algo Etcétera ¿Sabes lo que yo hice? Yo renuncié a ese trabajo Yo no fui a trabajar Al día siguiente Me fui Me fui Yo no volví más Y me deshice de eso Que me ahogó Que me sentí Como pasada a llevar Menos cavada Sentí que me miraron De arriba para abajo Y más que eso Fue un aprovechamiento Toda luz Entonces me parece Que fue mi manera De reaccionar No sé si fue lo mejor Yo Pero fue lo que te nació hacer Claro Pero fue como Claro un instinto No sé cómo llamarlo Yo creo que también depende De la edad que uno tiene En ese momento Por ejemplo Yo no le conté a mi mamá Todo lo que pasó Pero a tus pares A tus compañeras Que trabajaban con él Sí, a mis compañeras Sí, pero por ejemplo Si yo se lo hubiera informado A mi mamá Yo creo que mi mamá Sí hubiera denunciado Sí hubiera tomado Las cartas en el asunto Por mí Pero también depende Mucho de la edad Y también la conciencia De informar De avisar A dónde uno va Qué hace La inexperiencia Exacto Y cuando sos chica No sabes para qué Cuando no lo has vivido No sabes qué hacer Cuando ya lo has vivido Y ves que es algo Como natural Casi que le ha pasado A mucha gente Ahí uno se empodera más Y sabe lo que tiene que hacer Claro Voy a continuar con la lista Nos vamos ahora Angelina Jolie Y Gwyneth Paltrow ¿Cierto? Quienes el 11 de octubre Todo esto reciente Quisieron dar a conocer Sus testimonios Que también Se vieron amenazadas Por este monstruo De la industria Del cine Y el espectáculo En general ¿Qué es lo que dice Tanto Angelina Como Gwyneth Paltrow Atención Angelina Jolie Y Gwyneth Paltrow Denuncian Haber sido también Acusadas Por Harvey Weinstein Vamos primero Con Gwyneth Paltrow ¿Cierto? Que es una mujer Wow Así pluritalentosa Y estamos viendo A Angelina Jolie Mientras tanto Ya vamos a mostrar A Gwyneth Paltrow Que es la primera ¿Cierto? Ahí está Entonces ella cuenta Que antes de rodar La película Emma Esto nos estamos Yendo al año 1996 Cuando ella Tenía 22 años Ojo Ella es una mujer Yo la conozco Muy segura De sí mismo Habla Hartos idiomas Excesivamente inteligente Por sobre Digamos El promedio Y ella recién Estaba comenzando Su carrera Weinstein Una vez más Como suele ser Su estilo Su modulo operandi La cita En la suite De su hotel Tenía como tres hoteles Sobre los cuales operaba Y le sugiere ir A su habitación En donde Aquí derechamente Le dice ¿Sabes qué? Podemos discutir Tantas cosas Pero Podemos ir a mi habitación Para que me haga unos masajes Porque finalmente Si como tengo Una pequeña tensión Y tú Tenés buenas manos Bueno En aquel momento Ella se niega Y le dice No es ni cagando Y de hecho Le empieza así Como a decirle Oye Pero que mala onda Porque si tú Soy mala onda Yo puedo ser mala onda Contigo también En aquel momento Winner Patron No se se recordarán Ella por lo oleaba Con Brad Pitt Si claro Brad Pitt Obviamente se enteró de esto Ella va y le cuenta Ella sale Le dice Compadre Yo hasta aquí llego Yo no sigo conversando Se para Se va Se a la casa Y le dice Brad Pitt Que ya era Brad Pitt En ese momento Y le comenta lo sucedido Y este gallo Va a encararlo Brad Pitt Digamos Se va a las manos Que Brad Pitt Hubiera filtrado esto Le hubiera pegado Mucho más fuerte Que cualquiera De las mujeres cabezas Porque estamos hablando De una industria machista Porque Brad Pitt Nadie va a poner en duda Decir algo Estamos hablando De un poderoso Claramente De semejante naturaleza Pero la cosa llegó hasta ahí Es como que el hombre Se disculpó con Brad Pitt Y le dijo Seguramente la típica Me malentendió Si le pedí un masaje Pero era eso Que le ponen color Bueno llegamos hasta acá Y ningún problema Bueno Pero finalmente Cuando ella comienza a hablar La mujer que está en pantalla Pluritalentosa Como ella sola Finalmente Ella hace su confesión A The New York Times Y diciendo En el momento Que Harvey Le hace La siguiente propuesta Señor titular Dice Dice Yo era una niña Iba a participar En la película De aquel entonces Estaba Mira aquí Me acuerdo lo que dice La Tere Petrificada Y sobre todo Pensaba Que me iban a despedir Claro Imagínate Yo ya soy actriz Tengo esta oportunidad Y no le hice un masaje Yo no sé Si era más que un masaje Pero me negué Compadre Que se viene ahora Se enojaron Me van a echar La cagué No estaba Imagínate Era un puro masaje Estamos hablando Con una mujer Perdona que insiste en esto Pero que es Tremendamente más inteligente Perpicada Digamos que la mayoría De sus colegas Una persona muy empoderada Digamos que Muy culta Y ella de repente Se ve en una situación Como cualquiera De estas otras mujeres Y se siente lo mismo Así como compadre No sé qué hacer Estoy en blanco Es que va acompañado De violencia psicológica Este abuso de poder O sea Se hace sentir a la otra persona Menoscada Y que si no accede a algo Va a perderlo todo Y la otra persona Lo llega a sentir Llega a sentir que es así Como que pierde la confianza En sí misma Y en su carrera Y en lo que se le viene Para adelante Y piensa que realmente Este otro es el dueño del poder Y si no accede a él Perdió todo Es que ese es el punto Porque hasta cierto punto Si bien el dueño del poder Es lo más parecido En lo que hay en la noche No lo es Pero lo es Claro Es como que alguien Perdón por el ejemplo Venca quizás Pero si en tiempos de Pinochet Tú te enojas con él Sabes que no me gustó su propuesta No la voy a hacer Puedo tener una alta posibilidad De que te vaya a la concha Con cualquier negocio Hasta con tu propia vida Entonces puta Es injusto Claro Es ilegal Claro que es ilegal Pero chuta Las reglas del juego A veces están seteadas De otra manera No se puede Insisto Justificar lo que hace este hombre Y bueno Lo que se tenía que saber Hoy día se está sabiendo Nos vamos a Angelina Jolie Angelina Jolie En un correo Después de que todo esto Se ha destapado Señaló que a finales De la década del 90 Muy similar A la altura de Winner Paltrow Durante el lanzamiento De la cinta Playing by Heart También rechazó Avances del productor Ella bueno Ella Angelina Jolie Yo le he contado Ella puede andar más tomadas No le vienen como O sea Es como que te pasa Es como la señora Smith Bueno y te ofrece Corvo No es parásis Es choriza Cachai es mala Entonces Este tipo Se la avanza Le dice así como Más que hace un masajito Y con esos labios No se que Hay una declaración Que habla de eso Como que le dice Oye podría hacerme tal cosa Yo tampoco voy a llevar muy lejos No se que En la misma habitación del hotel Que ella había accedido a ir Porque hasta ahora Era una conversación Con un productor no mas Y esto es el mismo Denominador común Que es lo que pasa Angelina fue más radical Y en su momento dijo Sabis que weón Llegamos hasta acá Y decidió No trabajar nunca más Con este señor Y viniera lo que se viniese Menos mal Que a ella nunca le faltó pega Que dijo Aquel entonces Angelino Jolie Para The New York Times Lo siguiente Tuve una mala experiencia Con Harvey Weinstein En mi juventud Y como resultado Elegí No trabajar nunca Con él de nuevo Y advertir A otros Cuando lo hacían Más que un rumor Lo que se comentaba Entre las mujeres Era una manera En el fondo Estar protegiendo A las próximas actrices Yo trabajé con él Me llamó a la pieza Me dijo que le diéramos el guion Me pidió un masaje Si te paso lo mismo Sal de ahí Yo siento que es como Una advertencia Lamentablemente Por debajo Pero la única forma De tener a la mujer En un lugar lleno de caretas Como Hollywood Después de ascenderse Oye Jolie También se fue a la casa ¿Le dijo a Rettit? No En ese caso Todavía no No salió con él ¿Te acabó? Absolutamente No Pero no Ella no Ella es como Dicen algunos Una princesa Que no necesita Príncipe azul Y se salva sola Y ella lo encaró Ahora es cierto Ella nunca trabajó Ninguna de las productoras Que estaban a cargo De Harvey Weinstein Afortunadamente A ella No le faltó trabajo Y atención amigos míos Porque la lista Suma y sigue Ya lo había comentado Cristian Uno de los momentos Más amorosos Que vivió una actriz francesa Es lo que le voy a comentar A continuación Emma Cohnes Que es A ver Cohnes Ella es francesa Ella conoce a Weinstein Ahí está Preciosa También muy talentosa En el año 2010 Donde él le dice ¿Sabes qué? Contigo Te pasaste Vi películas anteriores Quiero que te vengas A Hollywood Imagínate Imagínate el trato No, preciosa Ella es muy bacán Es muy exuberante Por otra parte además Y viene y le dice ¿Sabes qué? ¿Cómo te veo en Europa? Bien, ahí estoy en mi carrera Hago obras de teatro Otra película No, no, no Pasemos a hablar De palabras mayores ¿Qué te parecería Ser actriz principal La rol protagónico De una película Que voy a hacer De una novela Que súper conocida Ay, se me va En este nombre Pero tú lo vas a tener que conocer Porque es muy conocida Fue un éxito de venta Un clásico Lo tengo en mi pieza Vamos a verlo Porque ahí tengo el libro Y se me fue el nombre del título Y ella le dice Maravilloso Perfecto Sube y le dice Mira, tengo el libro por acá Lo voy a encontrar Y ella la llama por teléfono Oye, perdón Me deja contestar Sí, contesta nomás Yo voy a buscar el libro Y cuando ella está hablando Por teléfono El hombre que va Se mete al baño Se pega como una ducha Así como que hace correr el agua Así mojado Algo al loco Y sale, compadre Así como con una bata abierta En pelota Con una erección evidente Bueno, sale en pelota Bueno, así O sea, ni un café Nada O sea, por nada Hasta me da gracia Porque me parece terrible Bueno, así carepalo Ni un baile No, no Fíjate que por ahí Alguien hablaba De que para ciertos abusadores Eso es una técnica Alguien me comentaba por ahí Claro, es como Que es una técnica de show Que finalmente Muchos mujeres Terminan accediendo Que es como Puta, ya que está en pelota Ya que está No queda más que hacer Me parece tremendo Hay un sitcom gringo Como conocer a tu madre Que había un capítulo Que se llamaba El Naked Man Y si ella se reía Generalmente en sexo Era como por pena Una cosa así Una cosa así Y yo sé que parezca broma Pero la verdad que lo vi Y fíjate que la técnica Por cierto Los gallos que se manejan En estas lides Es algo que a ellos Le funciona al menos ¿Qué es lo que dijo Respecto a esta situación La actriz francesa? Lo siguiente Estaba petrificada Volvemos a decir Esa palabra En la segunda Ya junto con Winner Parton Pero no quería Mostrárselo Porque podía sentir Que mientras más Me asustara El más se excitaría Que es lo que decían De este hombre Que le gustaba El miedo Como ejercían miedo Sus víctimas Era como un cazador Con un animal salvaje El miedo Ella afirma A esta altura Es lo que lo excita La verdad que mucha gente Estaba al tanto De esta conducta Pero la verdad que Así como las mujeres Abusadas Son varios Los de la industria Que trabajaban para él O que estaban En los alrededores De la industria fílmica Que también le tenían miedo Y que pudiendo saber algo Dicían No, no me cuentes No quiero saber Me quiero ser loco Porque puede que alguna vez Yo también trabajé con él Y me pude ir re bien Tanto valioso para hombres Como mejor no meterse Eso es lo que a él le gustaba Yo creo Así sentía que él tenía poder Al ver al otro ahí Anulado Claro A su mínima expresión Eso es lo que él quería Fíjate la esposa O sea, pareciera que se enteró de esto Y arrancó apenas pudo O sea, ella hubiera tenido clarísimo Todo esto que se veía Porque cualquier otra esposa Hubiese dicho Sabés que yo voy a esperar A mi abrigo Lo voy a ayudar Lo amo No sé Ella arrancó Ahora o nunca Entonces eso te demuestra Que era más que un rumor Sino que el poder También lo ejercía En su familia Ahora Fíjense que Estamos acercándonos Porque vamos a mostrar una prueba Porque lo que se demostró ¿Por qué? Es que una de estas mujeres Grabó No Vamos a cruzar el lado Cuando él le hace estas propuestas Bien Los vamos a escuchar Ustedes van a poder ser testigos De este hombre Con sus brazos Hablando Y haciendo estas propuestas Indocentes Pero antes Tengo que decir Esto yo lo lamento Porque Estamos hablando De una mujer Tremendamente talentosa Yo no la conozco a ella Un amigo Si un colega Y decían que era una persona Inteligentísima De hecho Cuando digo inteligente Ella tiene un CI Que es casi En relación a genio Ella Es experta En matemáticas Finanzas Así internacionales Habla Chino mandarín Perfecto Alemán Francés Inglés Me refiero Me refiero a la hija De Sorvino Que ella es Mira Sorvino Esta mujer Tenía una carrera Bacán Preciosa Talentosa Había trabajado Con Guillermo del Toro Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que pasa Con Mira Sorvina? En numerosas películas Ella la estaba llevando Ella es grande ¿Cierto? Es como Corpulente La camionada Y así Pero preciosa Dentro de todo La acompañó Y contó Que fue asaltada Por Harvey En el año 1995 Mientras promovía Una película Poderosa Afrodita Junto Y bajo La dirección De Woody Allen Que Ustedes Se preguntarán ¿Qué ha dicho Woody Allen Al respecto? ¿Qué va a decir? ¡Cállate ahí! ¡El tejado de vidrio! ¡Más grande! ¡Qué la mierda! Imagínate que Esta mujer Dirigida por un talento Hoy día Aislado Dentro del cine europeo Particularmente francés Woody Allen Que tenía Digamos ya Un prontuario Más o menos Con respecto A comportamiento ilícito Incluso Con su propia Hicastra Finalmente Le da la pasada Para que Hable con Harvey Weinstein Productor de esta película Y Obviamente Le desliza Que Quiere tener Relaciones Frecuentemente Con ella Y que incluso Como que le ofrece Algo más Como que quería Que fuera su favorita Al respecto Ahora La verdad Es que Uno no se extraña De por qué Él iba tan bien A ella Porque realmente Talentosa Y de ese año En adelante No la vimos más Mira Sorvino Habla respecto A después de que Ella le dice No a Harvey Weinstein Puede que existan Otros factores Dice ella Lucia Inteligente Correcta Equilibrada Pero definitivamente Sentí que Mi carrera Se congeló En la industria Luego de que Rechacé Tener Algo Con Harvey Llama la atención Que hay una mujer Que venía En ascenso En ascenso Tú la veías Y todo Increíble Y de repente Se congeló Maestro Me tengo que ir a una pausa Comercial Pero tengo el audio Adelántame un poco De eso Una modelo Porque no solo actrices También modelos Le hace esta propuesta Indecente Ya a esta altura Eran muchas las personas Mujeres Que se habían advertido Sobre lo que este hombre Era capaz En términos de propuestas Y amenazas Y ella Decide con una grabadora Y registra La voz de este tipo Cuando le dice Esto es lo que quiero de ti Si quieres que te vaya bien Eso lo vemos A la vuelta De esta pausa comercial Ya volvemos con más de Ascenso Estamos de regreso Una de la mañana con seis Hablando del caso De Harvey Weinstein Este productor de Hollywood Que es portada De todos los medios gringos Y del mundo también De hecho Hoy Ya llegamos una hora Hablando de este caso Que nos deja de ser impresionante Por la cantidad de gente Y famosas actrices Involucradas Pero maestro Me decía Antes de ir a la pausa comercial Que hay un audio Que lo inculpa Si Esto fue de parte De la modelo Ambra Batilana Gutiérrez Donde ella En el año 2015 Y que posteriormente Colabora con la policía Para probar Que él la acosaba sexualmente Y que ha sido una de las pruebas Irrefutables De lo que muchas otras actrices Venían contando Es que finalmente Ella decide Hacer un registro De la manera En que este hombre Se abalanzaba Sobre las mujeres Sobre las cuales Él quería abusar Podemos escucharlo Atención I'm telling you What do we have to do here Nothing I'm going to take a shower You sit there And have a drink Water Don't drink Can I stay on the bar No You must come here now No Please No, I don't want to No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero él sí quiere que la otra persona se sienta culpable por no complacerlo. No, y por dejarlo en vergüenza. Eso es un egoísmo y falta de empatía gigante. Ahora, cuando yo decía que esto era un secreto a voces, fue tan así que fíjense que en el año 2013, durante la entrega de los premios Oscar, está el presentador, ¿cierto? El maestro de ceremonia, que en aquella oportunidad le tocó a Seth MacFarlane, que es uno de los tipos comediantes, director de cine, actor, que ha hecho películas como Ted, la serie de dibujo animado, padre de familia. El hombre no tiene pelo en la lengua. Y durante las rutinas humorísticas que él hacía durante la premiación del premio Oscar, de la entrega del premio Oscar, el año 2013, él lo incluye como una talla, pero de alguna manera filtrando ya lo que todos sabían, pero muy pocos se atrevían a comentar. Sí, como lo hacía. Exacto, Seth MacFarlane, como el chito interno. La verdad, mira. The 2012 nominees for Best Performance by an Actress in a Supporting Role are Sally Field in Lincoln, Anne Hathaway in Les Miserables, Jackie Weaver in Silver Linings Playbook, Helen Hunt in The Sessions, and Amy Adams in The Master. Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso habla de que todos entienden, todos entienden. No, no saben de que ser plata. No saben de lo que están hablando. ¿Qué tal? Obvio. Lo naturalizaban igual que él, por algo él lo naturaliza tanto, vos. Porque los que lo rodean son una suerte de ser ríen de esto. Es que a lo mejor no lo naturaliza, sino que aprovecha de hacer una denuncia sobre la paga, vos. Es chistosa. Aplaudió a alguien que ganó un premio que era acusado de acosador, también estaba parada en escena y no lo que hizo. No recuerdo, creo, en el año anterior. También. Así que, sí, también hay una... ¿Sabés lo que pasa? Yo siento que más allá del chiste y la risa, hay una pequeña manera de protestar cuando no puede decir las cosas. No hay nada mejor que hacerlo en un acto público. Como te decía, una actividad alguna vez no aplaudió a este ganador que se llevó un Oscar y no fue a Cigar. Yo creo que él lo hace con su qué. O sea, se queda serio, no se ríe. El chiste por el chiste, digamos. Él no se ríe. Es claro, es una denuncia encubierta. Es como lo digo, como pongo el tema. Ahora, esto sigue, ¿ah? Porque a este hombre esto no significa simplemente un escándalo que queda en la prensa y ya está. La verdad es que todos sus colegas en estos momentos le han dado la espalda. ¿Hasta qué punto ha llegado entendiendo que este hombre con más de 90 premios Oscar, 80, perdón, recibió a lo largo de su más de 300 películas, él acaba de ser expulsado dentro del circuito... ¿De la academia? Claro, del círculo de productores y de la Academia de Hollywood. De hecho, el titular lo expresa tan literalmente como es así. La academia que entrega los premios Oscar expulsa a Harvey Weinstein tras las denuncias de acoso sexual, obviamente haciendo hincapié de que están absolutamente de acuerdo que esto es así, no se puede seguir encubriendo y los hechos sucedieron y son completamente horrorosos. Ahora, fíjense que así como la propia academia, la industria que al cual él hizo tanto aporte en términos de ganancias, millones, premios para arriba y para abajo, la verdad es que esto está causando otro revuelo porque yo al otro lado les mencionaba la lista donde gran parte, si no casi todas, de las películas de Quentin Tarantino la hacen por el financiamiento de este hombre que está en pantalla, que aparece que de Quentin Tarantino, donde le preguntaron, bueno, ¿usted qué opina? Le dicen, ¿saben qué? Cuando termine todo esto, ahí voy a declarar cuál es mi opinión en realidad, porque hoy día prefiero que no, porque mi amigo Harvey Weinstein le está pasando muy mal, así que prefiero no echarle más parafino al fuego, o sea, le dan, no sé si su apoyo, pero de alguna manera es que aquí son muchas personas que vivían ocultando esta situación, cuando les digo, wow, yo no sé. ¿Y cuánta mujer, perdón, no quiero con esto generalizar, pero cuánta mujer también se aprovechó de la situación? Como dice la Carla, que naturalizaba esto y que encontraba que era una oportunidad y a lo mejor eso a él le hacía también pensar que esto era normal, lo que había mujeres que podían acceder. Puede ser, puede ser, obvio. Puede ser una opción. O sea, supongamos que existe una mujer donde no quiere... Y le hacen un pésimo favor a su género, digamos. Sí, ese es el punto, pero supongamos que existe una mujer que no significa, no es tema, para ella, digamos, que si me tengo que acostar con él voy a alcanzar todo esto, para mí esto no significa nada, o sea, yo cuido mi cuerpo, pero no considero que alguien me esté robando algo, si es que yo me entrego sí nomás, y si con esto me voy para arriba, quizás muchas no van a hacer denuncias, y quizás otras sí también se van a subir a este carro, pero yo creo que las listas van a seguir apareciendo más y nuevos nombres. Lo que pasa es que este compadre ahora tiene la vida a cuadritos. El problema es que ese tipo de actitud de las mujeres, de alguna manera, masculinalista. Masculinizar. Exacto, a Hollywood, cuando en realidad yo creo que lo que necesita la industria es feminizarse un poco más, y tener cierta sensibilidad frente a, no solamente a estos temas, sino a muchos más, porque créeme que Weinstein hoy día ha puesto la palestra, está tapando un montón más de tipos que van abajo de él, y todos van a quedar callados porque el negocio sigue funcionando. Ese es un buen punto, porque hay cosas peores, que es que, bueno, nosotros no lo hemos hecho tema aún, pero en donde los abusos, que la otra vez hicimos algo parecido, abusos sexuales a menores no son menores, y aquí hay nombres de gente que, por ejemplo, ahora uno conoce el nombre de Harvey Weinstein, pero hay otros directores que uno sí va a ver sus películas, porque está su apellido en el afiche, y que han participado en cosas aún más escabrosas de lo que estamos hoy día describiendo. Por decir uno, atención, y otros que prefiero mencionar, porque hasta acá hagamos el tema. Ahora, ¿cómo se ha defendido él? Bueno, él reconoce esto, él se considera un tipo enfermo, y la verdad es que últimamente él ha salido con declaraciones un poquito simplonas, pero de esta naturaleza. Mira, dice, Weinstein se defiende, dos puntos, abro comillas, todos cometemos errores. ¿La hizo corta? Ya. Cambió 30 años de errores, harto. Estoy buscando ayuda, él se considera que tiene una enfermedad. Su propio hermano le dio la espalda. Sin ir más lejos, el hermano de él decía, que es cofundador de sus productoras, que estoy viviendo una pesadilla, dice él, me siento con ese lado enfermo y deprobado que tiene, es una enfermedad inexcusable, pero al mismo tiempo dice, yo no tenía la menor idea de esto, que lo encuentro re poco probado. Y ya está arrancando el hermano también de acá. Es una declaración que él da al salir de su casa hace un par de días, donde la prensa lo ha seguido todos estos días, y él dice esta declaración que vimos recién, que está mal, que está buscando ayuda, él dice que tiene una enfermedad, que es adicto al sexo, por favor lo ayuden, que lo dejen estos días tranquilo, porque no lo está pasando bien. Son algunas de las declaraciones que él da al pasar antes de subirse a un automóvil. Para mí eso es una excusa, lo de la adicción al sexo. Sí, porque si fuera adicto al sexo, tendría sexo con la que quisiera, pero no de la manera que lo hace, ni de creciendo el poder. Claro, no, ahora. Ya claro que no ese es el problema. Explica una violación la adicción, aparte que hay muchos especialistas que no reconocen la adicción al sexo, que creen que es un tema de impulsivismo nomás y que cada uno tiene que aprender a... Es que hay otros que sí, pero también esos otros creen que es súper fácil aprender a controlar los impulsos y hacerse una terapia antes de estar violando. Ahora, solo para no dejar alguna lista afuera, también han sido víctimas de él, que Beckinsale, Claire Forlani, Heather Graham, Cara Delevain, esta chica que era modelo de Victoria's Secret, después de actriz Ashley Yad, Rosana Arquette y la lista continúa. Maestro, yo sé que hay más, pero lo vemos a la vuelta, esta pausa comercial nos queda al regreso. Ya volvemos. Es la una de la mañana con 26, maestro, me encantaría seguir conversando, pero se nos acabó el tiempo. ¡Ay, no! Lejó con la olla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos ocupa? Noticias Desarrolladas más, todo así. Así es el cine, así es la tele. Sí, así es la próxima. La próxima que haga. Nos vemos la segunda parte, continuará. Agradecer a Bar Academy, si usted quiere hacer un curso de barman de verdad, www.baracademy.cl, hoy día Hollywood. ¿Cómo está, muchachos? Rico, ¿no? Muy rico. Estaba muy bueno, estaba muy bueno. Me encantó. Ahí está. Oigan, agradecer a Tomate Paltamayo, también, maravillosa. ¡Uy, qué bonita! Bar y San Cuchería Tomate Paltamayo, en Avenida Manuel Montt, 412, ahí en Providencia. De verdad, vayan a darse una vuelta, se van a acordar de nosotros. Maravilloso. San Cuchería Tomate Paltamayo en www.tpm.cl y en Facebook, Tomate Paltamayo Chile. ¡Toma la tabla! Maestro, ¿qué tenemos esta noche en expediente? En estreno exclusivo, junto a Kate Mara, preciosa, tremenda, crean un ser artificial, que es una especie de niña, que es un ejército de una sola persona. Tienen que decidir si la dejan con vida, o si tienen que destruir esta creación de laboratorio. Pedazo de película. En el original remake, El Día de los Muertos, la última, la tercera de la trilogía original de John Romero, y la versión remake del año 2008. Nos vamos, full gore, sin censura, cine retro, La Furia, una película muy similar a Scanner, de David Cronenberg, mira, junto a Keith Douglas, donde el gobierno tiene estas criaturas con poderes mentales destructivos. Todo eso, esa persona está bien, ¿no? Está bien. Todo esto cuando me cagó. Ahora, pide tres. Ya, nos tenemos que ir. Gracias por la sintonía de esta noche. Descansen, comenzamos la semana, así que nos vemos mañana con otro capítulo de Así Somos. Descansen, será hasta mañana. Chau. 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 Chau.